Cualquier cosa que no me haga parecer payaso, ¿verdad que sí? Porque es que, mira... ¡Ay, un payaso! ¿Y por qué si tarda tanto? Ah, gracias. Dije, apenas me iba a quejar de lo poco eficiente que es el sistema de matchmaking. Déjate de pute... La grieta del crepúsculo. Hola, hola, ¿qué hace? Eh, quiero el catalizador, Spongy. Si en esta partida me regales el catalizador... Compro la expansión de Lux. No me estén en esa madre. ¡Ah, se fue vivo! Bueno, creo que vienen por aquí, mira. ¡Ah, se tarda un churro en disparar! Nomás le disparo un tic-tac. Mira, van a saltar por aquí. ¡Ok! ¡Ay, güey! O sea, de verdad, tienes que tomarte tu pinche tiempo. Gacho. Bueno. Toma. Gracias por tu salud. Ok. Es que fíjate que sí tiene el proyectil bien compacto. Eso me gusta. Ay, es que vienen de todos los pinches lados, te digo. Llevas la ventaja de este... ¡Oh, no, no lo mató! ¿Qué? Oli. Para el único sujeto que se cuidó de mí, fui el único que maté, güey. Es que, miren, tiene unos proyectiles compactos y pues se puede usar muy lejos. Pero es que el tiempo de carga está, cabrón. Mira, creo que van a salir por ahí arriba. Cándale, perro. Ahora sí, ahora sí. Toma, perro. ¡No! Toma. Se escucha el grito diferente, ¿qué onda? No, oye, ¿cómo es posible que se tarde tanto en darles y que todavía no les alcances a matar? ¿Qué onda? Yo solo quiero evitar que agarren heavy. ¡Nani! Toma. Vámonos. ¿Dónde están, perros? Muy bien. Creo que sale aquí en medio, mira. ¡Oh, chango, manos! A ver, perro. Ven, perro. Ven. ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, dije. ¡Baja, doble! ¿Qué me di, güey? Es que anda... Joder. Mira qué guapo. Pura de pendejo. El más pendejo o el más guapo, ¿verdad? ¡Dios! Llámame. Ah, es que chango. ¿Dónde he cambiado de monts? ¡Uh! He capturado zona, güey. Se siente zona para hacerle al mejor. Y este, güey, de pincis. Aquí. ¡Ay, güey! No sé, güey. Continúa con tus... Vendigo de las nuevas brujas, güey. A ver si le hago daño al otro sujeto. Ok. Ok. Cuidado. Ay, queda, queda. Ok, mira. Aquí sale este, güey. ¡Órale! Sal, por favor. ¡Oh! 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 La verdad, no. Me disparé por dispararle y no va. Mira, hola, perros. ¿Dónde se fue ese güey? ¡Spicy! ¡No! ¡Chango, güey! He conocido a mucha gente de Argentina, güey. Eso no me da. Un abrazo a todos los que me ven desde Argentina. Son el mejor, güey. A ver cuándo se hace el mate, ¿verdad? A ver, sobres. ¡Oh! ¡Gracias, güey! Mis nalmitas tensas, güey. ¡Ay! ¡Estoy cambiando de arma! ¡Ay, bien! ¡Muy bien! Aquí vamos a sentar esto. Hacia allá. ¡Oh! ¡Cuidado que vienen aquí! ¿A dónde crees que van? ¡Vin! ¡Ay, pinche T-Rex, tonto, güey! ¡Oh! ¡Ay, no manches! Es que te digo que este titán, güey. Y sus melees de T-Rex. Acá. Ahora vamos para aquí, mira. Aquí voy a poner... ¡Oh! ¡Se va todo el suelo, yo creo! ¡No! ¡Buena, don! Yo quiero a Lamo porque me hiciste desperdiciar. ¡Vámonos para atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vienen! ¡Cuidado, quítate! ¡Oh! ¡Ah! Aquí, mira. ¡Ah, perro! ¡No! ¡Ja, ja! Ahora vamos para allá, mira. ¡Ah! Yo digo que sale alguien. ¡Ah! Voy de lado, güey. Vamos a ganar acá. Mira, aquí vamos a poner esto. Nomás para estorbarles cuando quieran salir. ¡Se las nalgas! ¡Cuidado, quítate! ¡Oh! Me fui muy adelante acá. A ver, aquí viene ese, güey. ¡No mames! ¡Ah! ¡Se va a morir, güey! ¡Eso está inseguro! ¡No mames, güey! ¡No se murió! Mira, aquí me voy a esconder. Yo lo voy a mover por acá. ¡Oh! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero creo que tardé mucho en salir! ¿Verdad que sí? Es que me estorba un poquito esa cochina, hombre. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! Ok. Cuidado, recarga. A ver si. ¡Muy bien! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Ey! ¡Ya está atrás! Está con ganas de esta cosa. Es que con el rol correcto puede ser un... una cerdésime. ¡Oh, no! ¡Ole! ¡Ale, ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos a morir los dos, güey! ¡Qué onda! ¿Y a poco ya son las tres? No, esta es la segunda. ¡Ay, güey! ¡Ya se está poniendo en ché! ¡No mames! Ya se acabó el... ¡Ah, entonces hoy vamos a utilizar este... fusil de fusión que se llama, eh! ¿Cómo se llama este, güey? Iota Draconis. Iota Draconis. Y pues qué sensual se escucha en latín, ¿verdad? Bueno, esta cosa nos salió con sin salida. Tiempo de carga o tiempo de tensado más rápido al estar rodeado por combatientes. Y también nos salió... Ahora déjenme aprovechar para poner todo esto porque no se me va a olvidar. ¡Excedente! Aumenta el control, la velocidad de recarga y la estabilidad según el número de habilidades cargadas por completo. Vamos a ver qué onda, que sí. ¡Ay, güey! Empecemos una cadena de positivismo ahorita. Si empiezas a hacer cosas buenas, yo estoy seguro de que te van a servir cosas buenas a ti, güey. Porque pues qué bonito, güey. Deberías saber que tu apoyo significa mucho para mí. Entonces... Tú... ¡Porfa! ¡Veta! ¡Dale like! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Se me olvidó que iba a saludarlos y toda esa cochinada y pues... Estamos saludando la mitad del video, güey, qué onda. Tienes que preparar muy bien tu tiro. Ahorita ya estamos más o menos agarrando la verdad que sí. Tienes que preparar muy bien tu tiro. Porque pues solo tienes uno. Se tarda años en tirar el maldito proyectil. Pero pues sí hace mucho daño. Y es que haz de cuenta que... No te puedes estar moviendo. ¿Qué dice, güey? Qué onda. Y... No sé, está como que un poquito complicado. Lo bueno es que da un mega madrazo, güey. Lo que yo hubiera querido es que tuviera obra maestra de velocidad y no sé qué chancos. Pero pues... Es que la verdad no salen muchos. Pero todos tienen como que ventajas bien raras. Y esta no se me hace tan chida. La estuve probando y dije... Ni... O sea, no está tan chida. Que digamos. Vamos a capturar... Quiero capturar zonas. Es que la verdad no sé por dónde salgan. Y es que este mapa es para escopeteros, cabrón. No me siento muy seguro de usarlo, ves. ¡Ah! ¡No lo maté! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Es real! ¡Vete al Chol! ¡Onda, perro! ¡Vete al Chol! ¡No, perro! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, cuidado! Cuidado, güey. ¡Quiero este amo! ¡Rápido, vámonos de ahí! Es que necesito estar bien seguro de dónde vienen. Se los digo. ¡Oh! Lo mataron. ¡Dándale, perro! ¡No, Shax! Todo el pinche crisol, güey. Toma eso, si me... ¡No! ¿Es real? Ay, no puede ser. Ay, güey. Bueno, pues ya entramos en una partida que... No la veo muy prometedora y no sé por qué a Chang'e me metieron aquí. Ahora, a ver, aquí. ¡Toma! Ahora tú. ¡Toma! ¿Ves? No mames. Ni siquiera sé si la conservaría, honestamente. Creo que hay muchas fusiles de fusiones mejores que... Mira este, güey. Es que este queda con todos los solares. ¡Odio! Es el único que uso. ¿A que sí? Defendamos y capturemos guardiánimas. Aquí hay un sujeto de eso, estoy seguro. Ok. Ah, dije, no, hombre. Este güey está distraído. Vamos a agarrar a aquel pendejo primero, ¿verdad? Y yo fui al pendejo. No sé si sea el día, no sé si sea la hora. No sé si sea su hermana en calzones. ¿Dónde les va esos perros? ¡Ay, por qué me atoré? ¡Quítate de ti, meita la chingada, por favor! ¿No vienen por allá? Ok. ¡Ay, cabrón! Bueno, a ver, si voy, es que voy por allá. Estoy por aquí. ¡Oh, nieta, no me vi! ¿Qué está pasando, Chang'e? Naditos, no. Ahí están. Es que van a salir por aquí todos, güey. ¡Oh! Él es eso. Andere, perro. Ahora vamos por acá. ¡Holi, soy yo! Muy bien. Ahora ya. Muy bien, dudes. ¿Y qué onda con esta cosa, güey? Es lo único que puedo decir. Quizá el rol correcto te va a ayudar un poco más. Pero la verdad la siento un poco extraña. Es que se tarda mucho. Y el tiempo que te tardas en darles. Pues ya te chingaron, papá. O sea, sí es muy único. Y hace un daño, cabrón. Pero a veces se tarda demasiado, güey. O sea, es que es un exceso lo que se tarda. Un minuto, güey. No, más de un minuto. Mil milisegundos. Sí, no. Un segundo, pendejo. Un segundo completo. Y es que en un segundo pueden pasar un chorro de cosas. Y otra draconis. Les sale en las actividades de la temporada y en todos esos tipos de cosas. Enfocando en gramas y todo ese mugrero. Háganme cuenta que ponen bobinas aceleradas. Y el tiempo de carga no cambia, güey. Lo que sí quiero probar sería una obra maestra. Que disparara un poco más rápido. Pero pues, ¿qué onda, güey? No sería mi primera opción, ¿verdad? Era en ti. Serías tú, tú, güey. Serías una puerques. Pero este como que, no sé. Está extraño. Y bueno, papus. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan tenido un excelente día. Y también. Gracias por su apoyo de siempre, papus. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que me apoyan. En los directos, en los videos, en los clips cortos. En todos, todos lados. Hacen cosas bien, bien geniales para mí, papus. Y eso se los quiero agradecer muchísimo. Y bueno, papus. Espero que tengan un excelente día. Y también espero veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye, güey. Qué bonito. De limón.